¡Bienvenido a un Pekazoo! Y vendría siendo una pregunta, ¿Alguna vez han pensado qué evento llevó a Last Day on Earth? ¿O qué evento fue el que originó que todo esto, esta plaga, este virus, originase todo este mundo post-apocalíptico? Nos coloca por ahí un videoclip en el cual estamos viendo como que un primer superviviente o un primer infectado en el evento del avión. Lo cual no pudiese decir que posiblemente este evento del avión esté ligado de alguna u otra forma a los primeros acontecimientos que llevaron a que el virus se propagara en el área en el cual estamos ahorita sumergidos. No lo sé, está bastante interesante, pero me llevó a la idea, bueno voy a hacer un pequeño video para arrancar lo que vendría siendo las rondas de video de este viernes llamando a la imaginación de los suscriptores. Lo primero voy a dejar una vez más en el primer comentario lo que vendría siendo el link de la aplicación para ganar dinero que ya muchísimas personas me han dicho que le está funcionando y la verdad es que me alegra muchísimo el hecho de que puedan utilizar el dinero a través de esta aplicación para poder conseguir las cosas en la tienda que bueno, la mayoría de lo que queremos ahorita es estar comprando lo que vendrían siendo los cachorros aunque ya yo tengo por allí casi, casi, casi 20 dólares acumulados y estoy esperando que la próxima actualización venga algo entretenido para hacer una pequeña apertura con ese dinero. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño concurso Sé que por allí les tengo prometido lo que va a ser el próximo concurso de 10 tarjetas de 10 dólares pero antes de llegar a eso, lo que vamos a hacer es que dejen su hipótesis en la parte de abajo de los comentarios y lo que van a hacer es colocar Soy Android, mi hipótesis es o mi teoría es esta, esta y esta Soy iOS y mi hipótesis o mi teoría es esta, esta y esta El comentario para iOS, el comentario para Android que genere más me gustas De aquí hasta el domingo se va a llevar una tarjeta no de 10 dólares sino una tarjeta de 15 dólares para que se puedan comprar un cachorro elite de rango 3 ¿Qué les parece? Espero unas buenas teorías porque realmente yo tengo algunas allí en mente y sobre todo esto va a hacer que este viernes sea ameno porque vamos a poder entonces leer la teoría de todos los jugadores allí en los comentarios Después de este video voy a estar subiendo dos videos más de las de On Earth y todavía no decido cuál va a ser el directo de esta noche pero sin duda algo vamos a estar jugando Y más que decir, no olviden compartir, no olviden pulgarizar el botón de like y nos vemos en breve en los próximos videos, ¡VULPECAS! ¡HASTA LUEGO!